Va bajando ya, va bajando ya el Espíritu de Dios, vamos a cantar con gozo Arriba, arriba, arriba a todos Que el Señor bendiga a todos los hermanos Que hayan Estados Unidos y aquí en Guatemala Bendiciones en el nombre del Señor Aleluya Arriba, arriba a todos Amigo la boca Que va a sentir la presencia de Dios Aleluya Señor Va bajando, va bajando Va bajando el Espíritu de Dios Si este pueblo piensa orar, el Señor es entera Va bajando el Espíritu de Dios Se vale mover, se vale cantar en este momento, vamos Va bajando Y, y, y Va bajando el Espíritu de Dios Si este pueblo piensa orar, el Señor es entera Va bajando el Espíritu de Dios Aleluya Señor Aleluya Señor Esta obra del Espíritu de Dios Esta obra del Señor estoy haciendo Predicando el Espíritu de Dios Predicando el Evangelio a todas partes Oiga, hermano Adelante 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 En victoria La iglesia está en victoria La familia está en victoria En victoria En victoria En la honra del Señor En el principio En el principio Del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas ¡Esto! En el principio Del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas ¡Esto! 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 No sé dónde está La renovación Carismática Dígalo fuerte En el grupo De la renovación Se siente el fuego Del Espíritu Santo ¡Siéntalo! En el grupo De la renovación Que el Señor Bendiga renovación Carismática En todo el mundo Se siente el fuego Del Espíritu Santo Ahora Se mueve Dentro de mi corazón Ahora Dentro de mi corazón Pero ¡Qué felicidad! Yo sé que tú lo sabes En ese canto ¡Chega y canta! El Evangelio Es poder de Dios ¡Si! El Evangelio Es poder de Dios Pero ¡Qué felicidad! 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 ¡In su nombre y poder! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante Catequista, predicador, solista, sigamos adelante Guardia del Santísimo, grupos juveniles, ministerios de alabanza, adelante Venga lo que venga, pase lo que pase, sigamos adelante En la obra del rey Venga lo que venga, pase lo que pase, sigamos adelante En la obra del rey Bendición del Padre, bendición del Hijo Bendición del Espíritu Santo de Dios Bendición del Padre, bendición del Hijo Bendición del Espíritu Santo de Dios Solamente al Padre, solamente al Hijo Solamente al Espíritu Santo de Dios Solamente al Padre, solamente al Hijo Solamente al Espíritu Santo de Dios Alábelo al Padre, alábelo al Hijo Alábelo al Espíritu Santo de Dios Siéntalo usted, siéntalo pues Siéntalo en tu vida, siéntalo en tu vida Siéntalo mi hermano, siéntalo mi hermana Hermano vamos a pedir, el fuego es santo de Dios Hermano vamos a pedir, el fuego es santo de Dios Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con poder Ahí está la bendición Ahí está la bendición Siéntalo, siéntalo, siéntalo la bendición Ya llegó, ya llegó, ya llegó la bendición y hasta aquí, ya está aquí, ya está aquí la bendición Ya llegó, ya llegó, ya llegó la bendición Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí Siéntalo, 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 siéntalo el poder de Dios Llena, 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 llena ¡Llena tu pueblo Espíritu Santo! ¡Llena tu pueblo Espíritu de Dios! ¡Llena tu pueblo Espíritu Santo! ¡Llena toda la vida Espíritu Santo! ¡Sana el deseo y perro! ¡Levanta el caído! ¡Ay, rababababaija! ¡Ahí está! ¡Recíbalo hermano! ¡Recíbalo hermana! ¡Ahí donde está! ¡Ella está ahora! ¡Recíbalo! ¡La gloria de Dios! ¡La gloria de Dios! ¡La gloria de Dios! ¡La gloria de Dios! ¡Ya está aquí! 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 ¡Ya llegó! 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 Parásito, parásito Siéntalo, siéntalo, siéntalo Esquíbalo Y suelo levanta Cierra bócalo 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 tu saludo, gracias por tu presencia en este lugar, y adonado, gracias, gracias, gracias Gracias Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Rola mi alma, solamente a ti, solamente Espíritu Santo de Dios, rúa, 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 sopla, 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 so La gloria de Dios se está cayendo en este lugar cierto Decídelo, decídelo hoy Gracias, gracias Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí El foro de Perico, el foro de Perico, el foro de Perico Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ella cayó, se cayó, se cayó, se cayó, ya está aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí Libertad, el vitor, 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 el vitor La iglesia está en victoria El movimiento está en victoria La iglesia está en victoria La familia está en victoria ¡Llega, señor! ¡Llega, llena, llena! ¡Vamos! ¡Llega, llena, llena! ¡Llega, llena, llena! ¡Gracias, varios! ¡Por tu presencia! ¡Sumérgete! ¡Sumérgete! ¡Gracias! 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 Luego fue, lo bien, lo bien, lo bien, lo bien, lo bien, lo bien, lo bien La iglesia está en victoria, el movimiento está en victoria Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria La iglesia sinodal Corre, 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 corriente de gracia Corre, 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 corriente de gracia Corre, corre, corriente de gracia Roa, 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 Espíritu Santo Roa, 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 el Espíritu Santo Sopla, 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 sopla El Espíritu Santo Sopla, sopla, sopla El Espíritu Santo Sopla, sopla, sopla El Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria Y ya gloria, y ya gloria Y avanza Y a mi, a mi Colic, colic, colic Colic, colic, colic La iglesia es la victoria La iglesia de Cristo terminando juntos Espíritu Santo lleno Espíritu Santo lleno Espíritu Santo lleno Espíritu Santo lleno Vamos, 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 vamos Acá la chica, acá la chica, acá la chica Oración, chéry, señor Chéry, chéry, señor Cierra tus ojos allí donde estás Y empieza a adorar al Señor Por favor Apig, la bococha Ya libertad El Espíritu Santo Chupa la guanima Urra, canda, raba Soja, la bajanda Raba, isaya Espíritu Santo llena Los corazones Que están enfermos Espíritu Santo lleno Transforma Los corazones Que están afligidos Quizás hay alguien en este lugar Que ha venido enfermo Quizás hay alguien en este lugar Que ha venido con grandes problemas Quizás hay alguien en este lugar Que ha venido con una debilidad En su cuerpo En su vida Por favor Yo no tengo que salir de aquí lo mismo En cada actividad Yo no tengo que salir lo mismo Yo quiero estar lleno de tu presencia Chaban a adorar, chaban a adorar Chaban a sentir Vamos, tres minutos de adoración Por favor Tres minutos de clamor A Padre 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 Envía tu Santo Espíritu Que lo necesitamos Envía tu Espíritu Sobre la iglesia Sobre el movimiento Sobre nuestros ministerios De alabanza Sobre nuestras salmistas Cantantes Y predicadores Laicos de la iglesia Padre Padre Envía tu Santo Espíritu Sobre los ministros Catequistas Guardias Acólitos Lectores Grupos juveniles Por favor Por favor Por favor Por favor Ven más Siéntalo hermano Siéntalo hermano Allá en Estados Unidos Bendígalos Bendígalos Protéjalos Señor Estamos escuchando Muchos están muriendo Allá en Estados Unidos Que está pasando Que está pasando Cuídalo Señor Hay muchos que se encuentran En la Unión Americana Que te claman Que te buscan Señor Hay muchos que se encuentran En Estados Unidos Señor Que no se cansan De pedirte Todos los días Están orando Por sus familias Sus hijos Sus matrimonios Sus padres Escúchalo Señor Por favor Un minuto más Te adoro Señor Con todo mi corazón En esta tarde Sentimos tu presencia A través de la alabanza La renovación carismática Así siente tu presencia A través de los coros Que anima bien Sumérgenos más Rúa divino Óleo divino Paráclito hermoso Con este aire Que respiramos Sentimos tu presencia Gracias Gracias Señor Por la luz De cada día Por traernos Alegría Y felicidad Gracias Y a ver Por el día Y la noche Por amarnos Sin reproche Por apártanos Del mal Postranos Ante ti Señor Viviendo tu palabra Viviendo tu palabra Cantándote alabanza Porque eres Porque eres Nuestro único Salvador Porque eres Nuestro único Salvador Nuestro único Salvador Gracias Gracias Señor Por tu misericordia Por tu amor Por tu paz Nosotros somos Somos malos Pecadores Señor Débiles Pero tú Estás siempre Dándonos la mano Para levantarnos Gracias Señor Por estar aquí Y por estas Alabanzas Que te hemos Ofrecido Bendito es Tu nombre Jesús Si a fuerte Aplauso Al Espíritu Santo En esta Tarde Que en Viva Hermanos A su Nombre Aplauso A María A nuestra Madre Santísima En esta Tarde Sigámonos Gozando Aquí hay Palabra De Dios Aquí hay Alabanza Aquí hay Un gozo Que viene De lo alto Hermanos Gloria Al Señor Bendito Dios Así que estamos Contentos Yo agradezco Con este Privilegio El tiempo A nuestra Hermanita Que lleva El programa Aleluya